Vale, ahora. Me van a quedar dos, ¿vale? Yo me quedo cuatro. Vale. Bueno, tío, suerte. Igualmente. Bueno, vamos a quedar mal. Mira, 7 es el top. Gracias. 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 Auto del líder. Vale. ¿Permanent? ¿Puedo jugarlo si tengo al otro? No se hace que lo sé. Tago al líder. No countercombo. No combo. ¿Está con Lider? ¿Está con Lider? ¿Me contar con Lider? ¿No con Lider? ¿No con Lider? ¿No con Lider? ¿Se me cae? ¿No con Lider? Voy a poner esta energía. ¿Pega? ¿Los cartas? ¿Los cartas? ¿Los cartas? ¿Los cartas? ¿Puedo ver un segundo? ¿Los cartas? ¿Los cartas? Dos. ¿Los cartas? ¡No con Lider? ¿Los cartas? ¿Pasa? X2, voy a volucionarlo aquí, vale. Luego adicionar al trunks. ¿Counter? ¿No counter? Counter es mejor. 24 de combo. ¿Eh? ¿Eh? ¿De estar muriendo? No. 25. Vale. Vale. ¿Tocó al líder? ¿No combo? No. ¿Tocó al líder? ¿No? ¿No contar combo? No. ¿Tú has? Ah, no. ¿Las pego solamente? Sí, sí. Un blufeo de conter a ver si había por ahí algo, pero... Me voy a... Me voy a ir muy rayado. ¿Tras en manos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19 altos. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10,.. ¿Tú has matar? ¿Vale. Vale, mando el torneo Yo juego a World Tournament, robo carta Vale Un defecto, un azul Manda punta el Derc Busco un Yanema de coste 4 Manda guard Barajo el D Lo mando al Ward Barajo, cortas y luego se se pone debajo del D A ver, te lo envías al Ward Y luego lo bajo al campo Vale, no, no es por lo Va a pagar a tu líder de 20 Con critical ¿Una counter? No, gracias con 2 Va a hacer efecto, lo mando al Ward Te warpeo esto No puedo jugar al D5 porque no tienes otras energías Y cojo un Yanema de fronte al D3, me lo pongo en la mano Muy bien Desde el Ward puede volver por el de coste 5 El Efecto 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 de coste 5 Luego de que tenga un objetivo a tu líder Rebo carta cuando pega El counter No combo Super combo De coste 5 Sí, sí, de coste 5 Sí, sí, de coste 5 Sí, sí, de coste 5 Sí, es que no acordaba que ¿Rodo? Sí Salvado ¿Vas a ir? Sí, sí, de coste 5 Sí, sí, de coste 5 Vale Vale ¿Voy el turno? ¿Rodo carta? Sí Super combo Descarga ¿Vas a ir mano? 7 Vale Tengo al líder Una counter ¿Como? Una combo ¿Final? Bueno Aquí el de... ¿Cuántas al fondo, no? Sí ¿No entra 7 primeras? Es que son iguales Ah, vale ¿Has cogido? El counter Sí, sí Perdona, te da una patada Perdona, cabrero, tío Haciendo trampas ya, pegando patadas por debajo de la mesa ¿Quiere despertar? Basta Respeto Respeto a la gente mayor Toco al líder En Awaken, rombo, abierto En Awaken, cuando pego, Sparking de 5 Más 5, Robocarta y Critical Y si me vas a jugar un counterplay Bueno, me vas a poner una carta en la mano Si juegas un counterplay, te descartas la mano Vale No counter, combo No combo Tú vas Voy a empezar Voy a bajar Esto con 4 Correcto Correcto Y hacer Como Enderezo Carte de la mano Waken Voy a empezar Tengo de 20 con crítico aquí Punter Rodo Vale 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 el deck, es un Yanenba para mi mano esa ha sido high roll esa está high roll un poco hay que tenerla en algún momento tiene que pasar eso solo hace si es el efecto de... si, miledres y velincarnicio 8 8 vale si, me pone que tiene 4 más energías este no puedo volver a jugarlo si no sería un combo infinito piensa está el fondo, a mi mano no, hombre no, lo pone permanent auto vale 25 a tu líder con critical no counter un poco es de migrante la primera ha matado el segundo pero si no te pones algún congen o algo así rápido que tú que es como bloques con descartos 40 a tu líder bono, ¿no? ¿qué? bono 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 strike ah, sí un solo golpe curiosa nomenclatura con 30 ¿cuánto me harías dicho que sí? 40 vale, sí, correcto pasa vale perfecto manda al fondo del deck sí bajo un JAN en battle guard vale 20 con crítico ¿uno counter? 25 ¿ya? sí, 25 solamente 20 vale perfecto te mando al guard no puedo bajar el otro de coste 5 pero puedo guardearte esto y me cojo un JAN en battle y parado tengo de 20 con crítico robo carta corta 20 ¿no counter? sí 25 pase ¿cuántas en mano? no pues en estos momentos 5 vale entre la sexta dosis uno y cuatro un turno robo la carta del turno ahora es la primera uno sí ¿te toca la mano? dale todo bien todo bien todo bien muchas parejitas vale las aljillas llevas 5.000 a dos bichos sí diferentes tienen que ser no puede ser el mismo no puedo jugar blockers y puedes bajar un poco por aquí o algo te deja jugar esto tiene triple strike y esto tiene triple strike vale y 35 los dos vale ¿cuántas en mano? ¿cómo has jugado World Tournament? robo cartas cartas pues ahora mismo 3 activo field ¿es activa the main? sí son 40 activo field vale aguaken vale activo habilidad dos fallos pero lástima que tenga tantos contes en mano que huelen huelen después es solamente la que me mata porque está con el líder embaucador embaucador una counter combo auto y hasta el juego las cartas quieres salir un chaparrón y si quieres salir un chaparrón pero es un buen chaparrón ¿quieres algo? si me hubiera salido solo una que estaba esperando por ahora pero no me puedo 20 bueno eso tiene las partidas de al mejor de ser 25 para el barco vale se llaman los counters ¿sabes que no se merecen el counter? no se lo merecen ahora no lo haría no lo haría entre todas las energías ¿estás en mano? dos lo siento si olía si ya lo sabía yo tú vas va a robar va a poner energía no tenía en las vilas 20 con crítico no counter super combo 30 perfecto voy a mandar guard cojo un janemba de costa 5 de dinero abajo te mando un alwar y miro al fondo del deck si hay un janemba no lo hay 25 atún no counter dos cartas en la mano dos fallitos pero ¿pasa? tampoco perfecto no en el fondo meto un janemba seguro que el ahora cuando tengo de 20 pero chapo chapo hasta el momento ¿no? ¿counter? bien esa pieza tranquilo ¿no? ¿no counter? no tenía celu no tenía celu no tenía celu yo tenía otra pero 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 el conmigo enderezado un placer tenía bastante combo en la mano no sé cuánto pero creo que podía aguantar un golpe del vegeta o del goku podía dos no uno sí si son los dos ya son seis de daño sí sí por eso no no pero que uno podía aguantar respecto a tirarte daño a tirarte combos el otro no el otro no llegaba bueno también podía estar que lo tenías cuatro días sí sí por haberme comido el daño si hubiera que hacer pues he comido los dos y perdí vale me la banquilla me la banquilla me la banquilla hombre me la banquilla me la he jugado mucho me la he jugado mucho para intentar con el bar con el juego me la he probado sí sí no fíjate no yo 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 no vale no no con el líder y al roste y al раск отдельado y al guó no bueno el que si gana creo que no se ha grabado no bueno no 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 ¿Qué pasa? ¿Valta una carta? ¿Qué pasa? Yo busco un signo de 4 o menos. 6 o menos. ¡Bueno! ¡Vamos a volver! 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 ¿Si me da prisa, llego? ¡Ahora! ¡Venga va! ¡Propea! ¡Propea que cogemos el tren y quetamos! ¿Como? ¿Uro torneo? ¿Venga? ¿No puedo perder? ¿Eh? ¿Cómo que no? No, si pierdo. Ah, si pierdo me echáis de Zaragoza. Soy de 0, ¿eh? Si pierdo. Si. ¿No puedo perder? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Que no puedo perder la ficha? No, si pierdo. Ah, si pierdo me echáis de Zaragoza. Si. Soy de 0, ¿eh? Se os olvidé ese pequeño detalle. ¿También Zaragoza no serás si eres de Teruel? ¿También Zaragoza no serás si eres de Teruel? Soy nacido en Teruel. He vivido en Teruel 19 años de tu vida. Pues si tanto te gusta Teruel, que salga con ellos. Si, porque... Si no, lo decides toda la concha ronda. Así, bueno. Cuando nosotros somos humanos siempre hacemos así. Que ganan con quien pierden. Así nos obligamos a tener tres. ¿Qué tal? ¿1-1? 1-0 para mí. Ojalá... Ahí rápido. Ojalá le dices. Le he puesto la mesa bonita y no me ha dejado ganar. ¿Le has puesto? La mesa bonita. Me ha bajado el Goku y el Vegeta de 5 ahí... Fulón. Y le has hecho ojitos y tampoco te ha dejado ganando. Es muy seductor pero no hay que hacer. Mira, si está poniendo ojitos triste ya. El amor, la guerra, los exámenes y los juegos de cartas, todo vale. Hasta poniendo ojitos. Me ha intentado dar una patada por debajo de la mesa pero la ha dado al colega. Me ha quitado 3, ¿vale? Yo me he quitado una. Me ha quitado 3, ¿vale? Yo me he quitado una. 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 Es que el lóncer no es difícil tampoco. Tienes costes muy, muy, muy bajos. ¿Vale? Pero eso no tiene dificultades a la mano perfecta. No, no es mano perfecta pero con los buscadores y el robo que tengo pues ya me sirve. 6. ¿Valeis cortar? A ver. Los tipaos. Més ricos tipaos. Primero. Ah, vale, vale. Hostia, que ya que habías. Llego, llevo. ¿Cómo? A ver si ahora me toca a mí. Intimidatorio. Primero auto del líder. Es el mismo. Sí, pero estas antes la puedes jugar cuando te lo matas con Vegetta a otro bicho. Exacto. Si mueres por el defecto de Vegetta. Si matas con Vegetta a otro bicho puedes bajar al... Al Goku. Está enfadado porque es un petita despedida. Vaya pepino, eh. ¿Cuándo ya salió que no se echaron en el mercado? Sí, porque si tienes a este juego, a este gratis, o a esto, haz esto. Sí, el UF, el Goku, el Trunks y el Guzarra y el... Y los Roshis también. Ah, el Roshis, el Maestro Roshis y el Maestro del Gansol. Pues para todas estas partes también. Bueno, y la de Trunks y Gotenks también. ¿Cuál? Trunks y Gotenks. Entre los dos se dan Barrier. Ahí se dan doble strike, perdón. Uno tiene crítica y otro tiene Barrier. Esto tiene crítica al de Básica. Qué maravilla. Esto tiene un pego. Es una bolla de la bolsa. Es una bolla de la bolsa. Es una bolla de la bolsa. Estas grabando. ¿Tú vas? Árbal. ¿No te va? Te va. Te va. Te va. Te va. Conmigo. No counter. No combo. ¿Conmigo? Conmigo con eso, ¿no? Sí. ¿Puedo? Bajo este. Lo que voy a la turniva. ¿Qué es? En el turno de tabueles, correcto. No conter. No conbo. En el turno de imano, vas a ir. Más energía. Vale. No espero dejarse el danso. Seguimos buscando. Primero launcher. No conter. Vale, tú vas. Voy a dejar, voy a poner una analogía. Te voy a ir a tu líder, me hago un bus de dos. Vale, voy a cortar con una carta. ¿Counter? No, ¿counter? Perdón, te peto eso. ¿Va a seguir? Yo puedo seguir jugando announcers, ¿eh? Cierto. ¡Oh! ¡Nuestra energía! ¿Catas en mano? ¡Nueve! ¡Maravilloso! ¿Cifreces un descanso? Un poco, la verdad Tengo de 15 robo cartas, crítico Vale Robo cartas Tengo de 10, tiro 2 ¡Maravillosa jugada esa! ¡Pasó un handicap! Soy más peligroso que salgo de raya con un bazooka Vale, ¿no? Así que Al pie asumo y esto gana 5 los dos ganan 5 cuando entran juegos y estaco con jugo al fondo estaco 20 crítico no con intercombo no combo estaco 20 dual doble perdón una counter combo no combo 2 voy a arreglar voy a arreglar 6 voy a bajar un camino por 2 lo tocamos se quedemos 7 las mismas cartes 6 antes no me he enterado las veces esto me he enterado en patadas no te metas en mi tramo pego 1,2 pongo una carta auto robo turno block no block no 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 Gracias. 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 Doctor. 30 y TP2 son. Perfecto. Aoí fondo. Ahorita es lock y symbol. ¿Una counter? La combo. 20-20. Perfecto, no te mando al warp, no te mando nada. Si, coge el de fondo, no te barpeo nada. ¿Vale? Si, coge el de 5. Vale. ¿Rubarta? Vale. ¿Poken? Ahora viene la girada. Toco al líder. ¿Una counter? ¿Cómo? ¿La hemos liado? ¡La hemos liado! No. ¿No has liado? ¿No contras has hecho, no? ¿No contras? ¿Auto? Vale. ¿Qué ha más liado? ¿No contes? Eh, combo robo carta. ¡25! ¡Ah, sí! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? la hemos liado por mucho 10 ¿no? cada uno es habilidad permanente bueno, si está el otro en juego les doy la habilidad del líder vale son 45 cada uno no, 40 40 por curiosidad, ¿tenías suficiente? ¿has ganado? sí, sí, tengo puntos en la mano no, pues me he dejado de bajar la energía tenía dos counters y luego tenía todo pero si ahora eso lo pagas con vida counter sí, sí, la cosa es ya el combo sí, por eso, por eso el combo llego, pero sí me podrías haber tirado el counter sí, 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 me dejado la energía bien jugado, tío mola mucho la baraja pero eso es que esto, si no tengo los 2 counters en la mano o no me había defendido como antes me matabas muy basto 60 a 60 llegabas, ¿no? sí, 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 de sobras me he dejado ver el cami me lo he dejado ver esto te lo has visto, ¿no? ah, vale voy a poner el micro y voy a poner la paración vaya bien